Música Buenos días, soy participante en el evento de Vida Consagrada Nueva Evangelización Mi nombre es Marta Galindo, voy a presentar un tema que se llama Acompañamiento Espiritual en conjunto con el padre Nana Alzane, que hemos venido trabajando en el desarrollo de mi tesis de grado dentro del estudio de Ciencias Bíblicas aquí en Un Minuto. Espero que les guste. ¿Qué es lo que se llama Acompañamiento Espiritual? Creo que el tema Acompañamiento Espiritual es cómo acompañar en los momentos de crisis de vida y es una nueva forma de evangelizar porque es un proceso que se extrajo de pasaje bíblico, pasaje de Maús, que nos ilumina un proceso de cómo acompañar de una manera novedosa para acompañar a Ciencias Bíblicas. ¡Gracias!